De día y de noche me llama Que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez De día y de noche reclama Que quiere de nuevo en mi cama Buscar un mascaradí que fue Ya me tienes contra la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos a nadie Buscar un mascaradí que fue Ya me tienes contra la pared Pido una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos a nadie Ya me tienes contra la pared Ya me tienes contra la pared Ya me tienes contra la pared 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 Ustedes con las manos El día y de noche me llama El que quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Ahora el día y de noche me clama That's what she say, man Blin' for the team and projects is for kids and we don't play games Try business, baby girl Party for the jack, you know what I'm saying Bolvin, tell them again Busca la máscara de que fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Busca la máscara de que fue Ya me tienes contra la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Se nota ya Se puma sola la boca Me pide un trago de fruta Yo sé cómo es que disfruta Y cómo le gusta A ella le gusta ya Se nota Se quita sola la ropa Se da otra short a la roca Sé que todo le provoca Cuando sea loca She might a dwell be attached to me Now she can't go a day without chat to me She can't go a day without chat to me She can't go a day without chat to me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!